y bienvenidos a este ciclo de entrevistas para todos jujuy puntocom hoy con una mujer que también hace este o tiene un cariño especial y digo esto porque no le gusta la pintura no le gusta la lectura o si le gusta eso lo vamos a saber hoy pero lo que más le apasiona es el deporte tuerca son los autos una pilota aquí con nosotros silvina gracias por estar acá muchísimas gracias por la invitación es un placer estar visitar los estudios de canal 4 esto que hablábamos de este deporte y te digo especial y particular porque lamentablemente acá en jujuy no estamos acostumbrados a que una mujer sea piloto de automovilismo corredora de autos si bien hay muchísimas acá en jujuy cuántas cuántas hay sos vos y dos más si bueno la verdad que hace 18 años que corro y este año mira después de tanto tiempo este año se incorporó este una chica en la categoría 05 así que la verdad que este por fin lo logramos que se sumen este las mujeres a este deporte que es maravilloso que prácticamente lo desarrollé desde muy chica y es toda la vida no que uno está con los fierros en el taller con y apostando también a aportando con un granito de arena para que el automovilismo provincial siga creciendo no este circuito tan lindo que tenemos en el carmen que a pulmón totalmente a pulmón y es un dato muy importante que es uno de los circuitos de los mejores circuitos de tierra del noa sí entonces bueno hay que trabajar y pedir ayuda a todos los organismos posibles que nos puedan dar una mano porque la verdad que tiene mucho futuro no ahora se está trabajando para ver si se puede cercar el circuito así es así es y bueno y nos falta un galpón para hacer las revisaciones técnicas y bueno pero de a poquito seguramente vamos a ir este haciendo las cosas no sí cómo fue eso que ese amor que te surgió por este deporte y por decir voy a dejar de verlo y me voy a involucrar de lleno en esto bueno yo desde muy chica desde aproximadamente que tengo memoria te estoy hablando de los 34 años que recuerdo estar en un taller ayudándolo a mi papá a mi papá piloto mi abuelo también y bueno y siempre me gustaron este los autos no los motores este me gustaba engrasarme este ayudarlo a mi papá y bueno y él empezó corriendo en rally bueno yo era la fan número uno nos escapamos de casa este mi mamá nunca se enteraba donde andábamos única hija este y bueno y volvíamos con el trofeo arriba del auto muy responsable y bueno y desde ahí este que un día agarré yo tenía mi primer auto función a 600 me fui a ver las carreras hay al víctor hugo brins y dije no yo la próxima quiero estar el mes que viene que era la próxima fecha tengo que estar ahí adentro no quiero estar en el alambrado y así fue así fue a la carrera siguiente yo estaba ahí este encima sin práctica sin tener idea pero yo el coraje lo tenía y desde ahí no me bajé más de un auto de carrera y prácticamente sólo me faltó cafeteras porque corriendo a las categorías que el libro y hablamos de las cafeteras y a mí me parece que la cafetera es pura adrenalina te ves dentro de poco en una cafetera no 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 fui copiloto y la verdad que no los admiro a los chicos que corren en cafetera porque no yo me quedé con los riñones aquí entonces desde ahí dije no pero las otras categorías y son hermosas y la mil 100 que es mi preferida y desde ahí estoy hace muchos años y fue tu primer amor la mil 100 primer amor el fitito el fia 600 con el que logré un campeonato en salta eran más de 30 autos salí campeona única mujer mira qué orgullo para para todas las mujeres y logré varios subcampeonatos también y el año pasado salí subcampeón en 1100 que para mí fue este una maravilla porque uno va a divertirse va a participar pero de ahí a tener un logro a tener un mérito estar en las primeras posiciones este ya excede no excede este las las expectativas y la verdad que a mí me llena de orgullo de satisfacción y agradecimiento a la familia porque somos una familia de mecánicos todos este y bueno y a la gente que nos apoye nos incentiva no como es esto de conjugar tu vida tu familia este rol de ser de ser mamá pero a la vez este amor por los fierros y de intentar estar en todos lados porque las mujeres sobre todo las mamás intentamos estar en todos lados total más es para conjugar todo y bueno la verdad que este bueno a mí siempre me dicen que inquieta que eso porque aparte del automovilismo también tengo otra pasión que es la música este pero uno cuando se organiza este tiene tiempo para todo y mi hijo que me acompaña a todos lados a pesar de que no le gustan los fierros papá piloto mamá piloto y a él le gusta el fútbol pero bueno este la verdad que esté muy contenta con con toda la familia que me acompaña y me apoya no como fue entrar en este ámbito los compañeros porque un ámbito digamos la verdad es un ámbito que en la época que vos entraste años atrás era un ámbito muy machista sí entonces ver a esta mujer que quiere aparte mocosa por así decirlo y quiere empezar y cómo fue eso y la verdad que este yo lo tomé muy muy tranquila pero no me di cuenta de lo que pasaba afuera que se reían me decían anda a lavar los platos este y yo la verdad que nunca escuché nunca escuché yo seguí para adelante el primer año fue difícil porque creían que mi participación era un juego que yo iba a jugar como que no participaba en el campeonato y bueno y después con el tiempo y estando en el pelotón y estando en las primeras posiciones bueno ahí como que ya se relajaron y dije una más este y la verdad que el automovilismo provincial yo creo que nos conocemos todos una gran familia hoy por hoy yo los veo a los pilotos y me crié con ellos o sea está empezando la segunda generación también y ves a los chicos y ya sabes que es el semillero este que cuando nos bajemos nosotros estaremos preparándole los autos a ellos así que la verdad que muy contenta la próxima carrera cuando va a ser va a ser a mediados de noviembre ya es la última así que en el víctor hugo brilsa y en el carmen en los diques y en nuestro circuito preferido y la verdad que bueno y seguir este hay diferentes circuitos en la provincia pero la verdad que para mí el preferido es el de mi pago no el carmen muy bien no me quiero no te quiero despedir sin preguntar te dijiste que tu amor es la música el otro amor es el otro amor sí qué tipo de música hacemos folclore música andina entonces después de la carrera se viene la guitarra la guitarra el asado no puede faltar para ninguno de los dos ni para la música ni para él el automovilismo si un placer no muchas gracias bueno aprovecho para desearle feliz día de la madre a todas las mujeres jujeñas emprendedoras y soñadoras este darles el mensaje de que cuando uno se lo propone puede es cuestión de organizarse y bueno y gracias a vos por la invitación pero por supuesto y así se ve como una mamá lo puede ser tranquilamente entre las tuercas la grasa y el coche al costado totalmente y aprovecho para hacer una invitación estoy formando un club que se llama motor fem jujui atención a las páginas este para todas aquellas mujeres que les apasiona el automovilismo hay mujeres que corren en motocross así que que se sumen a este proyecto vamos a armar un fia 600 para que puedan participar toda la que quiera correr que se suba al auto y y pase por esta experiencia no me muero divino eso sí gracias gracias a vos y hasta acá llegamos para compartir en este día previo el día de la madre una historia bastante especial y y y y y y y